El ciclo escolar iniciará el próximo 1 de febrero y los artículos escolares ya están a la disposición en los mercados de Managua, donde se pueden encontrar los mejores precios. En los tramos del mercado Israel Evites, los comerciantes tienen una variedad de ofertas. En esta temporada escolar de este año 2021, tenemos la línea de zapatillas escolares para niños, como puedes ver, desde 300 Córdoba, precios accesibles. 2.80, tienen zapatillas de 400 y de 3.5. Aquí tienen zapatillas infantiles, que vienen de 2.80, 300 y 320. Tienen los uniformes, que son los pantalones, las camisas, los buzos, las faldas a 2.20, 2.80 y 2.5. Precio bastante accesible para toda la comunidad. Las camisas a 90 Córdoba, las Azatec, Miller a 140. Hay mochilas para todos los presupuestos, varían en calidad, tamaño y marca. Y estamos ofreciéndole todo lo que es la línea de mochilas escolares, sea para adultos hasta niños. Tenemos la Crohn, amiga, desde 2.80, tenemos así la mochila Loli, que es para niños preescolares, de 2.5. Tienes la Toto en 550, amor, y la de rueditas para los niños del hogar. Mire, para preescolar, trae su cartuchera, su lonchera y sus mochilas. Los artículos de librería también se están ofertando en los mercados, siendo los cuadernos y lápices los productos priorizados por los padres de familia. Tenemos cuadernos de 5 materias, los ofrecemos a 130 por unidad, 120 por docena. Tenemos cuadernos de 5 materias de 95 Córdobas, la marca Loro. Tenemos el Escribe también a 120 Córdobas, en 5 materias. Tenemos de 3 materias también a 150. Tenemos los cocidos, los cuadernos cocidos, como puede ver aquí. ¿Cómo sale la unidad? 25 Córdobas, 23 por docena. ¿De cuántas páginas? Este viene siendo de 200 páginas. Los comerciantes mantienen descuentos y promociones en todos los artículos para el retorno a clases. Dariela Falcón, Multinoticias.